Vamos a hablar ahora de la preocupación que existe por la desaparición del adolescente Jessica Magalí Miranda. La última vez se la vio en el barrio de Pompeya, pero ayer los familiares y los amigos se reunieron en el barrio de Retiro para pedir a las autoridades que intensifiquen la búsqueda. Compañeros del colegio de Jessica Magalí Miranda cortaron la avenida Antártida Argentina, en el barrio de Retiro, para pedir que la joven de 20 años aparezca. Bueno, se perdió porque se fue a... O sea, no sabemos bien si se perdió o lo tiene el novio porque... O sea, cuando salió a bailar, salió peleado con el novio y bueno, supuestamente el novio dijo que lo acompañó hasta la casa, va hasta la parada, pero o sea, no sabemos nada todavía. ¿Hicieron la denuncia en la comisaría? ¿Qué fueron los pasos que hicieron después de que...? Sí, dijeron que esperemos 24 horas, pero no hacen nada todavía. ¿A ustedes qué les parece que pudo haber pasado? No sé, que el novio la tiene ahí como quieren. Jessica tiene un bebé y cursa el quinto año de la escuela Padre Mujica. Fue vista por última vez el pasado domingo.